Ratio, cero quintos Navajoa, son, cuatro personas resultaron lesionadas al chocar el autobús en el que viajaban, sobre la carretera internacional Navajoa Los Mochís. Los lesionados fueron Humberto Leiva Hernández quien viajaba de Tijuana a Mazatlán, Carlos Claudio Aviles Acosta, de 41 años, viajaba de Hermosillo a Mazatlán, Magnolia Chávez, Peña, de 66 años de edad, se dirigía a Culiacán procedente de Hermosillo, y Karen Chávez Peña, de 21 años, también transitaba de Hermosillo a Culiacán. De los mencionados, el más delicado es Carlos Claudio Aviles quien presentó una fractura de pierna, todos los heridos fueron llevados a la clínica San José de Navajoa por paramédicos del Cuerpo de Bomberos. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 1 y 59 horas de este lunes a la altura del kilómetro 110 de la carrera en mención. El autobús de la empresa Touristar, con número económico 2136, viajaba de Tijuana a Sinaloa y llevaba alrededor de 16 pasajeros. Según datos extraoficiales, el chofer de la unidad pudo haberse quedado dormido, lo que provocó que el transporte golpeara contra un muro de contención, a la altura del poblado Las Bocas. Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Navajoa, Guatabampo y El Carrizo, Sinaloa para apoyar en caso de ser requeridos. El Departamento de Bomberos de Navajoa pone a disposición los siguientes números telefónicos para dar información a familiares de los pacientes y personas involucradas. 422-06-22 y 4DOS 1-4158-XPRFRMAY-2018